Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con Inteligencia Artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este domingo 27 de octubre de 2024. Viviendas siguen cediendo en el reparto y la guillena ante saturación del suelo. La política desgraciadamente muchas veces está endemoniada de la ceguera del corazón, Iglesia Católica. Centro de Huracanes monitorea una baja presión en el Mar Caribe que provocará lluvias. Sin Fujiyama en Honduras tras correr 105 días por México, Guatemala y El Salvador. En el campo internacional Netanyahu asegura que el ataque contra Irán afectó a su capacidad para desarrollar misiles. La coalición gobernante en Japón perderá la mayoría, según las proyecciones. En deportes, el mensaje de Ancelotti. El barca de Flick iguala el inicio más goleador del siglo y el más ganador de la historia. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestro siguiente resumen informativo. Hasta entonces.